Hola amigos de Cintablero, hoy les traigo un nuevo juego que se llama Zendas. Para ello vamos a necesitar un trozo de tela, papelitos, dos fibras, una regla y una cinta, en este caso es coche. Los papelitos tienen que tener las siguientes figuras. Como son dos jugadores, uno va a tener los papelitos marcados con un color y el otro de un color totalmente diferente. En este caso, esas son las formas que ustedes tienen que realizar en cada uno de los papelitos. Las mismas formas se repiten para el jugador oponente. La estructura donde se va a desarrollar el juego va a ser la tela, que en este caso son nueve casilleros por nueve casilleros. Para evitar que esta se mueva, vamos a proceder a pegarla con la cinta. Luego vamos a proceder a colocar cada una de las piezas, como se indica en el video, en cada uno de los extremos del tablero. Cada uno de los jugadores mueve una pieza por turno. Estas tienen que estar conectadas entre sí y no se puede dejar ninguna pieza desconectada del resto. El objetivo del juego es llegar al extremo contrario formando una senda, como lo indica el nombre del juego. ¡Suscríbete al canal! En este caso, el jugador con las sendas azules habrá logrado el objetivo del juego al llegar al extremo opuesto donde se desarrolla el juego. Otra alternativa que puede surgir al desarrollarse el juego es que ambos jugadores conecten sus piezas formando una senda única. En este caso, cada uno de los jugadores puede tomar la oportunidad y colocar una de sus piezas conectadas con la de las piezas del oponente. Y así llegar mucho más rápido hacia el extremo opuesto.